Todavía se dice enojado, baby. Tommy que se enoja, no por la broma que le hice, no por otra cosa. Que le corro a la tienda, dije ahorita lo voy a contentar con comida. Ni crea que se va a salvar el Tommy, como que se está enojando un día antes de San Valentín. Se me hace que no me quiere dar regalo, pero ahorita lo contento. Rápido voy a hacer unas tortillas, porque las tortillas de acá de los United, no hombre, casi no me gustan. Ay, está enojado porque dice que dos veces, no en el mismo rato, pero me preguntó algo y que yo no le respondí. Y ya hasta después me dijo, bueno, María Sica, tú nada más me ignoras, parezco un tronco, me dijo Tommy. Y yo dije, ¿y ahora de qué estás hablando, Tommy, hombre? Y me dice, siempre me ignoras, María Sica, te pregunté esto y el otro y no me respondiste nada. Le dije, Tommy, sí, te respondí. No, hombre, le dije, lo que pasa, que tú has de estar sordo o hay que ir al doctor. Me dijo, no, no estoy sordo, tú no me respondiste y ahí me dejaste hablando. Y yo sí le respondí inspiradores, pero no me escuchó. Yo dije, nada, esto ha de ser plan con maña. Dije, una de dos, o lo contento para mañana recibir mi regalito. Dije, o también me hago la enojada y ya, pues no le doy nada tampoco. Después dije que sí, porque Tommy, el día que cumplimos nuestro décimo aniversario, él me regaló algo. Y yo según que mi regalo estaba bien chido, pues me hice la té en un tatuaje en mis piecillos bien delgadillos como popote. Y como que en vez de que le gustara, como que se preocupó de mí. Dijo, pues esta se estará haciendo loca, ¿o qué? Y pues quiero aprovechar esta fecha para darle un regalito. Pero no crean que voy a hacer una barbaridad. No, nada de tatuajes, nada de eso. Aunque me criticaron bastante, pues yo no me arrepiento porque es la letra así, pequeñita, y solo es la té y un corazoncito. Y pues Tommy es alguien especial. Y bueno, ya quedó esto bien fácil y rico que está. Todavía sí es enojado, baby. ¿Eh? Todavía sí es enojado. Yo no me enojo. Me encabó, no dijo mi abuelito. No hombre, ¿de qué? ¿De la broma de ayer? No me enojé. Ah, ¿de la broma de ayer? De hace ratos. ¿De hace ratos? No, es que... Es que dijo mi sobrino, es que hazme caso cuando te estoy hablando. Estaba hablando y me ignoraste. Baby, estás sordo, es lo que tienes. Las dos veces te respondí, baby. Y te dije, sí, te respondí. Y me dijiste, ignora. Estoy gordo. ¿Me estás diciendo gordo? Mira, ya ves, sordo. Sordo. Las dos veces y te dije, baby, te acabo de responder. Te dije, sí. Y me dijiste, ignora. No, yo te hice la pregunta. Te respondí. No, yo te escuché. Ah, pues es que por eso te digo que estás sordo. ¿Tú crees que con esto va a contentar? Sí. ¿Tú crees que sí? Yo te conozco muy bien. ¿Tú crees que sí? Pues, claro que sí. ¡Yi! Ah, pues, no te pido perdón, nomás te doy un plato de comida y ya. Es mi manera de pedir disculpas. Marísica, le cuesta decir la palabra perdóname o discúlpame, entonces me lo demuestra con comida. Por eso entiéndanse con sus parejas, con sus novios, esposos o como sea, se van entendiendo con diferentes cosas o maneras. O comida. Sí. Ya sea comida, ya sea un regalo, ya sea que las invitaron a salir o lo que sea. O hombres también aprendan a hablar de diferentes maneras. Cada quien tiene su idioma de amor, su lenguaje de amor. Marísica, según te estás disculpando, pero ya vi que sigue duravilla. Tampi, cositas. ¡Más, ya sea! ¡Más!